Vamos a empezar entonces por lo más básico, lo más básico sería hacer dos copias, vamos a hacer dos copias, vamos a ponerle Make Unique, ok, para que sean por separados, si yo lo reproduzco solamente así, se va a escuchar nada más, muy alto de volumen. Ok, eso fue lo más básico, obviamente no sirvió de mucho, pero lo que vamos a hacer ahora es tomar cada una de las copias y una la voy a adelantar un poquito y la otra la voy a atrasar un poquito. Ok, de esta manera ya no suena como que es una sola voz, sino que como que hay varias, pero sigue sonando un poquito raro, así que vamos a tomar una de ellas y la vamos a hacer panorama por completo a la izquierda y vamos a tomar a la otra y la vamos a hacer el panorama por completo a la derecha, vamos a escuchar otra vez. Ok, ya suena mucho más estéreo, pero están demasiado altas, así que lo que vamos a hacer ahora es bajarles el volumen, ok, para que queden más al fondo de la vocal principal. Ok, este sería uno de los ajustes más básicos para poder hacer un coro con una voz, pero todavía tiene algunos problemas, porque si lo escuchamos en monofónico, todo ya podría llegar a tener problemas de fase o si tuviste mala suerte al momento de atrasarlo, adelantarlo, podría generarse algún efecto de chorus. Ahora, esto sigue sonando todavía dentro de la misma tonalidad, así que vamos a dejar este como el paso más básico, pero vamos a ver ahora qué otras cositas le podemos hacer para que eso suene más interesante. Para que esto suene todavía mucho más convincente y más interesante, vamos a tomar una de estas copias, que en este caso es la de a la izquierda, y vamos a cambiarle ligeramente el pitch, pero a partir de las nuevas versiones de FL Studio solamente teníamos estas y la opción de resample y stretch, pero una de las nuevas actualizaciones es esta que dice stretch pro. El stretch pro te permite no cambiar el pitch, sino cambiar el formante. Esto hace que se mantenga en la misma tonalidad, pero moviendo ligeramente las cualidades de la voz para que suene con otro timbre, así que suena afinado, pero ya suena como la voz de alguien más. Así que esto está bastante interesante porque como ya está cambiando en sí la forma de onda, nos ayuda a que ya no suene exactamente igual y evitar los problemas de fase. Así que vamos a bajarle, vamos a ponerle por ejemplo unos dos o tres semitonos más abajo. Ok, ya suena como otra vocal y vamos a tomar la que estaba atrasada y del lado derecho, vamos a ponerle el modo stretch pro y vamos a subirle a este igual otros dos o tres. De esa manera ya no es la misma voz. Ok, ya suena como que todavía mucho más natural y eso que solamente estoy utilizando dos copias porque podemos hacer todavía mucho más que esto, esto apenas va comenzando. Así que vamos a dejarlo aquí simplemente a las copias, cambiarles ligeramente el pitch y de ser posible el formante. Si no lo tienes, por ejemplo, aquí en FL Studio de ese acceso directo para el time stretch, lo que puedes hacer es cargar otro plugin. Por ejemplo, aquí voy a ir al canal 2 y en lugar de dejarlo con el formante directamente del sampler, lo que puedo hacer es cargar un pitch shifter. El pitch shifter también te puede permitir cambiar el formante. La diferencia es que este lo hace en tiempo real. Ok, lo cual está también muy interesante, lo puedes hacer cualquiera de las dos formas, es válida, pero bueno, yo prefiero hacerlo acá para no meter más plugins, sino que ya quede, digamos que de forma nativa. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Vamos a ir separando cada una de las copias, porque esto se va a ir poniendo todavía mucho más complejo. Y ahora lo que vamos a hacer es, de esta voy a crear otra copia, vamos a ponerle Make Unique, pero esta la voy a trazar de nueva cuenta, la voy a mandar al panorama opuesto. Ok. Así, de esta manera ya tengo, digamos que una grave del lado izquierdo y una grave del lado derecho, pero todavía tienen el mismo formante. A este le voy a poner un formante ligeramente distinto, por ejemplo, menos uno, vamos a dejarlo. Y esto lo podemos generar como en una armonía. Las armonías es como si yo estuviera haciendo una especie de acorde. Para esto, una forma muy fácil de hacer armonías es cambiando el pitch, sumándole 7 semitonos. Entonces yo puedo tomar aquí el pitch y voy a ponerle 700 cents. Y aquí ustedes, como yo lo subí 7 centimos, si quieren que suene más natural, podrían mover incluso también el formante. Ok, ahí pueden ustedes buscar más o menos cuál es el nivel de formante que suene más natural. Teníamos este agudo y lo voy a poner más bien con este y lo voy a dejar del lado izquierdo. De esa manera voy a tener del lado derecho un agudo y del lado izquierdo también, pero generándome armonía. Y ahora lo que voy a hacer es, para este, voy a crear otra copia, lo voy a poner ahora sí del lado opuesto, pero a este lo voy a hacer una armonía, pero hacia abajo. Recuerden que cuando estamos hablando del piano, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si estaba yo en Do, la siguiente armonía sería en Sol. Pero si estuviéramos hablando hacia abajo, ya no estaríamos contando subir 7, sino más bien bajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y termino en la misma nota, pero de una octava más abajo. Así que voy a tomar esto entonces y le voy a bajar esos 500 para terminar en esa misma nota, pero que está una octava más abajo. Ok, eso es este. Ok, y ahí estoy moviendo el deformante para que suene lo más natural posible. Ok, y estas como son armonías, vamos a bajarle también un poquito más el volumen para que no suenen tan evidentes. Están ahí. Ok, esta es mi armonía. Vamos a ponerle más o menos ahí. Y vamos a escuchar todo junto. Ok, vamos a ponerle aquí armonía. Suena todo extraño, ¿no? Vamos a irle poniendo nombre para que no nos confundamos. Ok, ahí está. Vamos a dejarlo un poquito más acá arriba y vamos con el siguiente paso de complejidad. Muy bien, entonces ya tengo ahí las armonías, tengo las copias, están atrasadas, están adelantadas. No estamos haciendo todos esos cambios interesantes. Aquí me faltó moverlo un poquito más para que suena todavía más estéreo. Pero vamos por el siguiente paso. El siguiente paso es utilizar un poquito de ecualización LR. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar otra vez esta copia, vamos a clonarlo, vamos a ponerle aquí nombre para que esto no se nos vaya a mover y lo voy a poner en un canal separado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ecualizar de forma independiente el canal izquierdo del canal derecho. Para esto hay varias formas de hacerlo. Lo podrían hacer con un patcher, lo podrían hacer mandando buses, pueden hacer simplemente dos copias, uno lo mandan izquierdo a la derecha y cada uno lo ecualizan de forma diferente. Aquí para que quede más visual lo voy a hacer de esa manera, pero también yo les recomendaría que lo hicieran con patcher. Si quieren saber cómo se hace les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha que es parte del curso de mezcla y masterización. En ese video luego me preguntaban ¿y para qué me sirve la ecualización LR? Pues bueno, esta puede ser una de esas aplicaciones. Entonces uno lo voy a poner por completo a la izquierda, otro lo voy a poner por completo a la derecha. De igual manera para que todo no vaya exactamente igual que la vocal original vamos a hacer unos ligeros desfases. Bueno, ni tan ligeros vamos a hacer un poquito más exagerado. Y lo que voy a hacer entonces, como ya vieron, es que uno lo estoy mandando por completo a la izquierda y el otro por completo a la derecha. Si yo comienzo a poner un ecualizador, vamos a poner, este va a ser el ecualizador de la izquierda. Y este va a ser el ecualizador de la derecha. Vamos a dejarlos aquí al frente. Voy a poner aquí otro ecualizador. Ok, cuando yo comienzo a ecualizar, empieza a haber diferencias entre ambos canales y eso me da cierto estéreo. Ok, entonces estoy viendo ahí los dos ecualizadores. Si yo lo escucho en mono, escucho ese efecto medio extraño. Y es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos deshacernos de esos efectos raros. Así que vamos a hacer, por ejemplo, que uno de estos lados suene con más presencia en las frecuencias medias graves, pero con menos brillo, por ejemplo. Y el otro lado lo vamos a hacer al revés. A lo mejor le queremos quitar acá, pero tiene más sub, pero tiene más brillo. O sea, simplemente tratar de hacer ecualizaciones distintas para que suenen como un complemento y eso mismo va a crear diferencias. Ok, disfraza, que es exactamente la misma copia. Ok, eso lo hace que sea mucho más compatible con estéreo, pero vamos a dejarlo a esto un volumen bajito. Y vamos a escucharlo todo junto. Aquí, como un punto adicional, lo que les había comentado hace rato era que utilizáramos para las armonías las quintas, pero es posible que alguna de esas quintas quede fuera de la escala. Así que si quieren evitarse, hay algún problema, lo que pueden hacer es ponerlo por completo en octavas. No, este, en este caso. Vamos a ponerlo una octava arriba y este vamos a ponerlo por completo una octava abajo. Ok, de esa manera van a estar por completo asegurado de que esto va a seguir sonando bien. Ok, vamos a escucharlo. Aquí también recuerden que las vocales dobles las hicimos por completo en panorama izquierda y derecha, pero las armonías, no es necesario que sea tan extremo, lo pueden dejar a la mitad. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí en 50% a la derecha y 50% a la izquierda. Y así es como de una sola vocal. Ya estamos obteniendo todavía mucho más expansión, pero queda un último paso de complejidad. Vamos a verlo. En el último paso vamos a conseguir todavía mucha más envolvente, mucho más estéreo. Así que vamos a crear una última copia. Vamos a ponerle aquí Make is Unique. Vamos a mandarlo por un canal separado. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en el 6. Y esto lo vamos a hacer simplemente con un plugin. Lo que vamos a utilizar es un estéreo enhancer. Va a ser este de acá. Y antes de ello o después, no hay ningún problema si es después, vamos a poner un ecualizador para quedarnos con las frecuencias medias y hacia arriba, porque las graves son muy susceptibles. a que nos generen problemas de fase. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente tomar esto para empezar a generar un retraso entre la señal izquierda y derecha. Fíjense cómo obtengo ese espacio estéreo. Voy a quitarle también un poquito de agudas. Aquí podemos ver. Hay mucho más estéreo. Pero hay un pequeño truco y es que esto, si yo lo vuelvo a escuchar en monofónico, puede llegar a sonar medio extraño. En este caso suena como un ligero flanger, un ligero phaser. Entonces, el ajuste perfecto lo van a hacer poniendo en mono y van a ir moviendo ligeramente esto hasta que noten la menor diferencia entre este plugin aplicado y sin el plugin aplicado en mono. Tienen que ir muy poco a poco porque incluso una diferencia de 0.1 milisegundos puede ser clave. Lo escucho más o menos en nueve milisegundos. Si ven que no funciona, también pueden probar e invertir la fase de algunos de los dos canales. Si exageran mucho, va a empezar a sonar doble, así que ten cuidado. Normalmente tiene que buscar valores de entre un milisegundo, más de un milisegundo y menos de 20 milisegundos o bueno, 40 milisegundos aproximadamente. Este creo que funciona bien. Ok, veo que no cambia demasiado el carácter y no escucho un movimiento como Tiff of Langer. Y ahora sí escuchamos en estéreo. Suena espectacular. Ok, entonces vamos a tomar ahora sí todo esto. La vocal original. Sus vocales dobles. Sus armonías. Copias L y R. Y todo esto ya lo podemos procesar como si fuera una sola vocal, por ejemplo, ya para reverberación o para delay. Digo, esto ya es opcional porque realmente también lo pueden todo procesar como uno solo. Ya le pueden poner su reverberación, su delay, sobre todo a la vocal principal. Hagan la compresión por separado y también su ecualización, ¿no? Porque aquí solamente nos estuvimos enfocando en la parte, digamos, de engrosar el sonido, crear un coro, pero obviamente todavía hace falta todo para mezclarlo correctamente. Si quieres aprender a mezclar las voces con tu instrumental, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Es más fácil de lo que creas. Ok, entonces simplemente para repasar, esta era nuestra vocal al principio de todo, una única toma. y le fuimos añadiendo capas, ecualización de un IR, armonías, estéreo y la reverberación. I feel like sing.